Localizan nuevos restos de amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo. Aquí, en la conocida como fase 6 del barrio avanzado de Toledo, propiedad de la Junta de Comunidades, se han encontrado nuevos restos de este material tóxico. Desde el Gobierno regional señalan que este problema es competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Quien tiene que revisar o quien tiene que estar pendiente de los problemas que causa o que puede causar el amianto es la Confederación Hidrográfica, es decir, la Administración General del Estado. Nosotros, en todo caso, desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, hemos manifestado siempre nuestro interés en colaborar. Estamos colaborando con el Ayuntamiento y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque no haya problemas ambientales. Desde la Junta señalan que en estos momentos se está realizando un estudio sobre el impacto sanitario del amianto en este barrio toledano. Vamos a poder publicar dentro de muy poco un estudio de impacto sanitario que, sin avanzarles demasiado, sí que les puedo avanzar que los resultados van a ser muy positivos y que no hay nada de lo que preocuparse. Un equipo de la Patrulla Verde analiza en estos momentos los residuos. Desde el Ayuntamiento, dicen, están a la espera del resultado del informe de los técnicos. Hoy hemos mandado la Patrulla Verde, que está allí. Estamos esperando a que haga el informe para ver una solución y que los técnicos nos digan cuál es la mejor. Desde la Asociación de Vecinos El Tajo de Santa María de Benquerencia señalan que crearán una plataforma en apoyo para, dicen, se tomen medidas cuanto antes. Que sean encaminadas a la desaparición total de los restos de amianto y que la parcela y todo el entorno pueda quedar descontaminado de este producto que a todas luces y de todos es sabido que es un producto cancerígeno. Desde el Gobierno Regional mandan un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos de Toledo porque, dicen, no hay peligro medioambiental.